En medio de problemas técnicos y causando caos a la hora de inscripción, la nueva ley de salud entró en efecto. El país continúa debatiendo si esta ley nos beneficia o nos llevará a la bancarrota. La realidad es que ya está aprobada y usted debe estar preparado. En esta edición especial e interactiva de Enfoque, le explicaremos paso a paso todo lo que necesita saber sobre el conocido Obamacare. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por dejarme ser parte de su domingo 20 de octubre. Hoy tenemos un programa interactivo donde estaremos respondiendo sus dudas e inquietudes. Usted puede enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales utilizando el hashtag Telemundo Salud. Le acompañan en los estudios Santiago Lucero, portavoz de Covered California, el corredor de seguros acreditado por el gobierno Manny Ribadeo, y el doctor Olvin Carrasquillo, director del Departamento de Medicina Interna de la Universidad de Miami. Caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día que vamos a responder tantas preguntas y tantas dudas que existen. Y la primera pregunta que hay que responder es, ¿qué exactamente es esta reforma de salud conocida como Obamacare? ¿Y cuáles son los planes que ofrece? Y para eso nos acompaña Vanessa O, quien ha estado siguiendo muy de cerca esta noticia. Vanessa, qué gusto verte. Adelante. Igualmente, muchas gracias y muy buenos días para todos. Lo primero que hay que recordar es que la nueva ley de salud, pues ha dicho que todos los planes tienen que cubrir lo que se llama beneficios esenciales de forma completamente gratuita. Estos son servicios de emergencia, de hospitalización, exámenes de sangre, del colesterol, de diabetes, vacunas, muchos servicios preventivos completamente gratis. Ahora usted podrá elegir entre cuatro planes y un plan económico especialmente diseñado para los jóvenes. Vamos a ver cuáles serán las opciones. La primera de ellas es el plan Bronze. Este cubre todos los servicios básicos, los servicios esenciales. Tiene bajos costos mensuales, pero altos deducibles. Le cubrirá el 60% de los costos de su seguro de salud. Para que tengan una idea, una familia de cuatro personas que gane 50 mil dólares al año y compre este plan pagará 95 dólares al mes con un subsidio del gobierno. El siguiente plan es el plan de plata. Cubre todos los servicios esenciales y le cubrirá el 70% de los costos de su seguro de salud. Los pagos serán un poquito más altos, pero los deducibles más bajos. Una familia de cuatro personas que gane 50 mil dólares al año pagará 282 dólares al mes con un subsidio del gobierno. El siguiente plan es el plan de oro. Tiene, por supuesto, todo lo que tiene el plan de Bronze y cubrirá un 80% de todos los costos de sus servicios médicos. Seguimos con el plan Platino. Este es el plan más completo de todos. Incluye todos los beneficios. Los pagos mensuales serán un poco más altos, pero los deducibles y los copagos más bajos le cubrirá un 90% de su atención de salud. Y por último tenemos el plan catastrófico, especialmente diseñado para los jóvenes menores de 30 años. Este plan cubre los beneficios básicos. Tiene pagos mensuales muy bajos y pues los deducibles y los copagos son un poco más altos. Este plan está diseñado para las personas que no quieren gastar mucho dinero al mes y que son saludables. Una persona, un joven que esté bajo este plan de 27 años de edad pagará 129 dólares al mes sin el subsidio del gobierno. Así que probablemente si es elegible para un subsidio pagará un poco menos. Recuerde que nosotros estamos en línea. Envíenos sus preguntas. La primera pregunta nos llega de Benito Luis. Él quiere saber qué tipo de seguro de los diferentes que hay le conviene siendo soltero y sin hijos y ganando 50 mil dólares al año. Bueno, aquí yo creo que la respuesta depende de qué edad tiene usted. Si tiene menos de 30 años y es saludable, por supuesto le conviene el plan catastrófico que pagará poco dinero al mes, pero pues sus deducibles serán un poco más altos. Y si tiene más de 30 años, pues la recomendación sería un plan de bronce. José. Bueno, El Salvador, muchísimas gracias. Tantas preguntas que tenemos que abordar en el día de hoy. ¿Qué quiere decir subsidio? ¿Cómo conseguimos un subsidio? Bueno, tantas cosas que abordar. Y hoy Enfoque está en las calles del país para contestar sus dudas sobre esta ley. Comenzamos en la ciudad de Los Ángeles, donde está Jorge Miramontes, acompañado de dos señores que trabajan por su cuenta propia. Adelante, Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Claro que sí. Fíjate que precisamente la ley saluda bajo precio conocida como el Obamacare. Sabemos que arrancó el primero de octubre, pero existen muchas dudas e interrogantes entre nuestra comunidad, especialmente los pequeños comerciantes, es decir, quienes trabajan independientemente. A mi derecha se encuentra el señor Ruiz Ramos, quien es consultor de finanzas, a mi izquierda el señor Francisco Flores, precisamente él es contratista del mercado de arte. Y ya tenemos dudas justamente sobre el Obamacare. Vamos a empezar con el señor Flores. Tenemos a un panel de expertos precisamente en el estudio listos para responder cualquier pregunta. Comentábamos detrás de cámaras que por los últimos 10 años no has tenido cobertura médica y existen varias inquietudes sobre el Obamacare. ¿Cuál es tu principal inquietud? Bueno, una de las cuestiones influyentes mucho precisamente en mi negocio es porque nuestros ingresos varian cada mes. Hay meses donde pues realmente a veces no cobramos. Entonces, pues mi pregunta y mi cuestión en la que estoy muy preocupado es cuánto me va a costar este tipo de programas. Ahora que ya estoy encontrando, pues me estoy haciendo más viejo, ¿no? Me estoy creciendo y pues obviamente los problemas de salud pues no se pueden... Entonces sería, ¿cuánto te costaría personalmente a ti esta cobertura? Si nos pueden, por favor, responder el panel de expertos. Muchísimas gracias. Vamos con Manny Rivadeo, corredor de seguros acreditado por el gobierno. Hay distintos planes, pero una persona como él, ¿qué les recomendaría? Bueno, Ruiz y José, muchas gracias. Y básicamente el plan que le serviría al caballero es dependiendo del ingreso del hogar que tenga en su situación personal. La edad y los diferentes niveles, como dijo Vanessa, obviamente es de selección personal, pero básicamente los ingresos y el subsidio que le otorgue el gobierno federal es clave en la respuesta de él. Santiago, en California, ese caballero dice además que lo que gana fluctúa. Correcto. Bueno, y eso es parte precisamente de la responsabilidad que va a tener el individuo. Es decir, si veo que la ganancia que el año que viene va a bajar, tengo que ser yo responsable y hacerle saber a la compañía de seguro precisamente que mi ingreso o bajó o subió para que me ajusten precisamente el subsidio. Algo importante también es que va a depender de dónde vive también, porque en Los Ángeles hay diferentes códigos postales y cada código postal va a tener diferentes compañías de seguro. ¿Y cómo sabemos quién es la compañía a cargo de nuestro servicio postal? En California, por ejemplo, en coverredca.com, uno pone el código postal y le salen todas las compañías de seguro precisamente en esa área donde él vive. Doctor, la edad influye, especialmente en el costo de la medicina para un individuo. Pero eso es muy importante en términos de qué problemas médicos uno tiene. En general, las personas que están más enfermas, tienen más probabilidad de enfermarse, edad más alta, lo más seguro es mejor para ellos comprar un plan que es más compresivo. Interesante. Seguimos contigo, amigo. Claro que sí. Fíjate que el señor Francisco Flores ha estudiado los diferentes planes de Obamacare. Sin embargo, existen dudas porque tu familia, cierto grupo de tu familia tiene cobertura, pero aún tienes varias interrogantes sobre qué será mejor para ti y para tu familia. Por favor, explícanos. Así es. Como mi esposa tiene, ella, coberaje dentro de su trabajo, pero yo quisiera saber porque nosotros lo que hemos nos hemos encontrado en el problema de que el coberaje que ella nos ofrece, me ofrecen a mí, es muy caro. Entonces, yo quiero saber, basado en mi edad y en lo que yo gano, cuál sería el mejor plan para mí. Eso siempre es la pregunta que nos hacemos todos, pero todo tiene que ver con que está pagando mucho, pero sin embargo, su esposa sí tiene acceso a un seguro médico. Dos preguntas para José, precisamente para Francisco. A ver. El empleador de la esposa ofrece cobertura para dependiente, para usted? Sí. Así es, pero cuesta casi mil dólares al mes. Entonces, yo sé que el programa ofrece mejores opciones para nosotros. Bueno, como está escrita la ley, como fue aprobada la ley, lamentablemente, debido a que el empleador de la esposa ofrece cobertura para los dependientes. Aunque sea mil dólares al mes. Aunque no aporte el empleador para la cobertura de los dependientes, lamentablemente, él no podría beneficiarse de los subsidios dentro de los mercados de seguros de salud. Es como está escrita la ley. De todos modos, han dicho tanto en el Congreso que hay ciertas partes que quizás a futuro se pueden reverber. Sí, pero para hablar concretamente del caso de él y de las muchas personas, él no tendría acceso a algo mejor. Bueno, él no podría comprar un seguro, vamos, podría comprar un seguro de salud dentro del mercado de seguros de salud, pero no calificaría para los subsidios porque el empleador de la esposa ofrece cobertura para dependientes. Santiago, también hay que ver del punto de vista del empleador a la señora del caballero, cuál es el monto que le paga, porque si no califica como el minimum value, el valor mínimo que la persona como empleada tiene que pagar, entonces sí sería elegible, tanto ella como él. Correcto. Supongamos que la esposa está pagando en esta cobertura mensual más del 9,5% del salario de la esposa, entonces el gobierno federal dice, ok, toda la familia puede ir al mercado de seguros y ser elegibles precisamente para los subsidios. Y lo otro es que muchos puntos, ellos pueden, el plan que puede conseguir, aunque no haya subsidios, muchas veces menos costosos de que le costaría a él, que en su caso sería mil dólares al mes. Sí, y eso, doctor, es importante que uno compare el costo que tiene presente, ¿no?, con la cobertura de la esposa y lo que quizás sea bajo este plan gubernamental, hacer el balance y a ver cuál. Lo importante es que tenga paciencia, porque la página cibernética del gobierno ha estado ya en un desastre, dime. En California está funcionando, así que para los caballeros está funcionando muy bien. Eso es importante. Cada estado tiene distintas reglas y leyes y algunos estados han creado una infraestructura separada para ayudar. Muchísimas gracias a ustedes desde Los Ángeles por estar con nosotros en el día de hoy. Nosotros vamos a una breve pausa, pero al regresar vamos a seguir abordando sus dudas. Vamos a explicar cómo se verán afectados los dueños de pequeños negocios y sus empleados. Todo eso y mucho más en esta edición especial de Enfoque. Ya regresamos.